Ha sido considerada la guitarra como el instrumento más difícil. Hay una alegoría de Salvador Dalí, que dibuja un piano, debajo del piano, instrumentos de percusión, tambores, bombos, platillos, encima del piano, violines, flaucas, y parado sobre el piano, una persona queriendo alcanzar una guitarra que está hasta arriba. Así es la dificultad de la guitarra. Y precisamente ahora nos toca presentar como solistas, que esperamos en todos nuestros conciertos futuros presentar solistas. Nos toca presentar al maestro Elliot de León, en un solo guitarra, con una obra que mostra precisamente de la flauta mágica, un arreglo hecho especial para guitarra, el maestro Elliot de León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!